Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Había subido la marea y cocinó la paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra metida entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Azabate! 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 ¡Azabate de mí a donde llegue el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Es tú! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que hacerlo ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No vea! ¡Eh! ¡Para Sevilla! Y al último, que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando... ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Me mandamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias por ver el video.